Jóvenes deportistas, gracias por el brillante año que nos han regalado. El deporte de Morelos está vivo. Gracias a ustedes, jóvenes deportistas, por acostumbrarnos a ganar y por regalarnos estas jornadas de euforia y de aliento. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Sigan luchando por lo que quieren. El 2023 ha sido brillante.